Solamente quiero escuchar el mañanero. ¿Dónde dice que tiene M? No, y esos audífonos. ¿Qué pensé un botón? ¿Sí ven los audífonos? Pues claro, que uno sepa que nos manda esa foto del radio de Santiago. Pues porque mi radio es así. ¿Es su radio? Es el mi radio. Yo pensé que era un meme. No. Mire, Mateo, me hace el favor. No, y los audífonos. O sea, ¿hace cuánto ya los audífonos han ido evolucionando, cambiando de forma, adaptándose y volviéndose económicos a la orejita y todo eso? Y Santiago todavía con los audífonos. Ay, qué pecadores, señores. Santiago, ¿a usted cuánto gana? Entonces haga una vaca y me compran uno. Es que una vaca. Santiago se gana mucha plata. Sí, Santiago es el más millonario de todos y no es capaz de comprar un radio. Usted se gana los sueldos de nosotros sumados y aparte cuatro pensiones, tampoco. Más lo que le da a los caballos y la hacienda que tiene. Yo les digo algo, yo oigo radio a través del teléfono, pero ahí sí me van a oír después y ahí sí yo no voy a poder oír bien a mí y va a decir y va a acabar con este programa a las patadas. No, yo no puedo. Entonces prefiero monitorearlos y tenerlos aquí. Monitorearlos. Monitorearnos. Monitorearnos. A su madre, mire. Mateo. Monito. Monitorearnos. Monito, vea. Ay, no se está monitoreando para que hagamos las cosas bien eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuente, pase al frente. Oiga, quiero hacer una pregunta a los tres, porque ustedes los tres tienen relaciones sentimentales estables, cosa que los felicito honestamente y de corazón, que no se note la hipocresía por ninguna parte. Y quiero preguntarles, si usted, Santiago, esta señora que es una santa, esta señora que ya se ganó el cielo por al menos reproducirse con usted, ya tiene pero la gloria ganada, le dijera, Santi, lo que pasa es que pues ya no voy a fingir, no voy a fingir más que le voy a poner los cachos, entonces ya, hagamos nuestra relación abierta. Tengamos una relación abierta, usted siga con sus colegialas del SENA y yo sigo acá con los ingenieros y esas cosas. ¿Por qué se ríe Carolina? ¿Por qué se ríe? Porque son mentiras. Pues claro que son mentiras. Ajá. Voy a estar saliendo yo con una colegial o es del SENA. O sea, o es colegial o es del SENA, Mateo. A Santiago le dicen acné, solo le da a los adolescentes. Mire, mira, quiero que sepan que lo estoy oyendo perfecto con mi audífono de radio. Sí, porque pues una mujer adulta no cae en sus trampas, ¿no? Una mujer adulta no cae. Me dice que Santi es que lo estoy yendo por mi audífono y me imaginé esos audífonos que le ponen los viejitos así para que pueda oír. ¡Azuma de esto! Mira, abuelo, yo no tengo problemas de sordera y mis audífonos de mi radio son una chamba y dejen ya la vaina. Bueno, Santi, entonces usted tendría o no tendría una relación abierta. Entonces, negro, es más, los papás de una amiga mía tienen eso. Decidieron estar en la vida. Y llevan casados miles de años y tienen nietos y toda la vaina. O sea, para usted sí. O sea, usted le está esperando que Doña, ¿cómo se llama la señora con la que convive actualmente? Doña Melba. ¿Cuál Melba? No se llama Melba, se llama Doña Santa. Doña Verónica. Doña Verónica Santa, Santa Verónica. Le dijera, Santiago, ya abramos la relación porque me cansé de su infidelidad. Y si usted lo hace, yo también lo quiero hacer. Usted le diría, va. Y entonces... Bueno, ok. Vámonos con Carlos Mira. Carlos Mira, yo una persona con un poco más de ética, un poco más de conocimiento, de familia. ¿No es cierto? Sí. Sí, su otra santa, porque esa no solamente santa, esa hija es de buenas, porque usted está ensalado y esta todavía sobrevive. No, 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 el de buenas es Mira, que está con esa niña. No, 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 no. ¿Por qué? Sigue conmigo y no le ha pasado nada malo. No le ha pasado nada, sí. Sí, o sea, esa mujer... Ella carga una medallita de esas de protección y todo. Está protegida. ¿Se acuerdan la planta que me dio Mateo? Sí, se le murió. Sí. Yo le di un piecito a ella. Se la tomó la vieja para que no le pasara nada malo. No, la sembró, la sembró. La de ella vive, la de Mira se murió. Sí, no, la mía se murió. Sí. Sí, sí. ¿Alguna parte se murió? Y otra parte, el día que vino Santiago a mi casa, se la fumó pensando que no... Miren, no cuente esos detalles, pendejo, miren. A ver, le está preguntando... Mateo, no, yo no. Yo sí no puedo con eso. Miren, no puedo porque desde el principio no quedamos en eso. Si desde el principio habíamos hablado, habíamos dicho, listo, va a ser así, tal, 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 tal cosa, yo tal cosa. Sí, pero ya no, no, ya perdón, baila. Muy bien. Y nos vamos con la nueva enamorada, con la mujer que ha cambiado su esencia. Esa es la nueva, pero enamorada todavía no, yo la conozco. No, 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 pero después para bien, para bien. Está iluminada, yo la veo radiante, yo la veo hasta virginal. Gracias. No, no, no. Iluminada y eterna. Carito, si a estas acturas del partido, la víctima, porque ya sé si le tenemos que decir la víctima, no le podemos decir de otra manera. Supongamos que se despierta del conjuro, ¿no? Sí. Del maleficio que le hicieron. Oigan, qué perros son, en serio. Uy, qué raras. Sí, este muchacho despierta del maleficio que le hicieron y le dice, bueno, claro, está bien. De la pócima, de la pócima que le dice. Claro, porque él le va a decir, usted le va a decir como la corroncho, usted le va a decir, yo cambié tanto, usted a mí no me puede dejar porque lo acribillo, ya sé dónde vive su mamá, ya sé dónde vive sus jefes y ese tipo de cosas. El man ya perdió, ya dio demasiada información. Sí, ya dio demasiada información, eso es verdad. Este, le dice, bueno, claro, entonces hagamos una cosa, yo comienzo a comerme todo el surtido que tengo aquí guardado y usted pues vuelva como a sus andanzas de Uber y Rap y todas esas cosas, amigos. Y locutores y todas esas cosas. Que la visitaban. Sí, sí. No, mate, yo sí, la verdad, voy como lo mismo de mira, yo sí, no puedo con esas cosas. Ay, no se alborrón. No, 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 además, se me sale la loca que hay en mí, la celosa que tengo adentro y yo prefiero, pues no, no, yo sí no, prefiero estar sola, prefiero estar soltera y no dañarme la cabeza. Sí, pero si ven que el exnovio ya sí tenía razón, ella es loca, ¿sí ven? Sí, todas las vías somos locas. Sí, claro que sí, está bien. Por favor, si le tocó pasar, dale la vuelta al mundo para que le quitaran a la loquera un rato. Obviamente, pero no, ni la vuelta al mundo pudo. Llame, ya, suéltame, pues. Oye, mate, ¿y por qué pregunta? La noticia tiene que ver con porque evidentemente se ha desatado un poco o por lo menos se ha abierto un poco el tema de las relaciones abiertas y se ha convertido como en un tema de cómo la gente maneja sus relaciones a través de las redes sociales y muchos famosos tienen relaciones abiertas, aunque nosotros no lo sepamos. Porque sí, hay gente como Santiago que está aburrido comerse lo mismo y dice, abramos la relación, te sigo queriendo, pero hagámoslo. ¿Usted lo dijo? ¿Usted lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? No, 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 estamos hablando de un supositorio. No, señor, usted... Usted lo dijo. Usted dijo que sí, usted dijo que sí. No lo dije, hombre. Entonces les voy a dar los nombres de tres, cuatro personas, cuatro parejas que tienen relación abierta de manera oficial. Ya sabemos que Will Smith y Yara Pinkett tienen relación abierta, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Santiago, agarre su cupón porque la información que le voy a dar le va a cambiar la vida. El cupón, el cupón. El ficho, el cupón, el cupón de la lotería, papá. Sí, 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 sí. Ah, ok. Ashton Kutcher y Mila Kunis tienen relación abierta. No, 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 no. No te creo. Pero ese man está loco con esa niña que es la más perfecta del mundo. No, Santiago, hombre. Pero que tiene que ver la perfección, sí. Además, él también semejante de Alicia, pues los dos están dando un placer. Yo sería como un frais puer derecho a la canilla, no me le despego, pero un segundo. Pero eso se llama tener mente abierta. Uy, joder, madre. Yo iría más, Santiago, yo creo que hay una mujer más de su edad. Dolly Parton sería un poco más de su edad. Busquen allá mismo. Dolly Parton lo va a buscar. Dolly Parton y Cartin. Sí, sí, sí. Dolly Parton es de la edad de Santiago. Uy, sí, ya sé cuál es. Tiene como unos 70 años, más o menos, la señora. Dolly Parton salió en una serie que se llama Insaciable, creo que es cierto. Dollar City me parece, ¿no? Dolly Parton. Y la de la niña esa que es toda fanática de ella, pues de la cantante Dolly Parton. Ah, sí, 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 sí. Dolly Parton con doble L. También tiene una relación abierta. Pero sí es como... Sí, sí, sí. Buena madre, Santiago, tienes 64 años, Mateo. Mire, es una niña al lado suyo, otra niña del Sena. Así, peladita, casual. Y el último famoso que... ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe el Santi? Santi, ¿usted por qué no es así? No sé, sí, no sé, sí. Las niñas del Sena también se están riendo en ese momento. Claro. Claro que se están riendo porque todo esto es mentira. Amiga, 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 usted puede hacer sus fantasías en realidad con un DJ de la mega. Santiago está 24-7 para ti, bebé. Le puede regalar hasta discos que dan de promoción de los artistas, camisetas, boletas. Las cachuchas que nos manda Reiko. Las camisetas de Yatra. Oye, ¿se acuerda cuando lo regalaron como un sombrero ranchero? No, 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 una locura. Ese sombrero nos lo regaló Japer. Japer, Japer, sí. Con decirle que yo veo a una niña del Sena de cualquier lado con un sombrero de esos y digo, ahí cayó, o sea, ella cayó con el sombrero de Japer. ¿Quién es la última pareja? Santiago a la canilla no le alcanza porque es más enano. Ah, listo. Y la última pareja o la última persona que tiene una relación abierta es Ethan Hawke. No sé si usted lo tiene presente, es un actor de Hollywood muy, muy famoso y tiene una relación con Ryan Hawke y es su esposa y también una mujer que tiene la posibilidad de salir con el que quiera y él puede salir con la que quiera. Van y se acuestan a dormir y perrean, pero no perrean solas, perrean juntos, cada uno por su lado. Uy, ya sé cuál es. Así que creo que es un tema que era tabú que muchas relaciones existen así, pero que hasta ahora los famosos están diciendo como, sí, nosotros tenemos relaciones abiertas. Yo no tendría tampoco una relación abierta, no sería capaz. Ay, Mateo, no. Yo sí. ¿Cómo así no me dejaron alinando? Yo sí, pero como les digo, si desde el inicio se plantean como esas cosas. Es más, hay una serie de eso que se llama You, Me and Hair. Hay varias. Sí, bueno, esa fue la que yo vi. Son dos viejas y un man. Ah, mire, Santiago. Lo que pasa es que Aston Corser, yo con esa esposa, si no, oja niña, ¿cuál relación abierta? ¿Sabes, Santi? Lo único que yo les recomendaría es que usted no vaya a abrir su relación, porque pues su santa mujer con cualquier man que le salga, por más malo que sea, mejor que usted, entonces lo va a dejar, lo abandona con los nietos.